En todos los mundiales hay equipos que dan la sorpresa, aquellos países que vencen a rivales históricos o hacen una gran campaña. Hoy les voy a contar cuáles son las cuatro selecciones que podrían llegar a ser la Cenicienta en el próximo mundial. Dinamarca logró un gran papel en la última Eurocopa, en donde fue eliminado por Inglaterra en semifinales. Los daneses están dentro del top 10 de las selecciones según el ranking FIFA, por lo que sus rivales tendrán que tener mucho cuidado. Ecuador fue la revelación en las eliminatorias sudamericanas y se ha ganado al respeto de sus adversarios. Incluso Tite, técnico de Brasil, opinó que la selección dirigida por Alfaro también puede sorprender en el mundial. Senegal llega a Qatar como el flamante campeón de la Copa África. Cuenta con grandes jugadores como Mané, Mendy, Koulibaly. Los africanos podrían poner en aprietos a cualquier seleccionado. Suiza eliminó a Francia en la Eurocopa y también complicó a España. De la mano de un histórico como Shaqiri, buscará seguir con su papel de equipo complicado. Improvisístico perso. Spösternal. Gónimos. Gónimos. Gónimos.